Hola, buenas, ¿cómo van? Espero se encuentren muy bien de salud. En esta oportunidad vamos a mostrarles un laboratorio que hicimos acá en el SENA, junto con los aprendices de redes, de gestión de redes de datos. Este laboratorio consiste en aplicar Cisco Call Manager Express, o VOSOR IP, en dispositivos Cisco. Esa es la topología planteada, la que están viendo a continuación. Como podemos ver, tenemos cinco sedes. Cada sede es un CME, y cada sede tiene dos VLANs. La sede 1, CME-M, tiene la VLAN 2, VLAN 3. La otra sede, CME-H, tiene VLAN 4, VLAN 5. CME-K, tiene VLAN 6, VLAN 7. CME-A, tiene VLAN 8, VLAN 9. CME-C, tiene VLAN 10, VLAN 11. Si vemos abajo, SSP significa SOFON. Entonces tengo SOFON 1, SOFON 2. SOFON 3, SOFON 4, y así sucesivamente. Es decir, un SOFON en cada VLAN. ¿Cuáles son las extensiones? Para la VLAN 2, tengo la extensión, porque tengo dos extensiones en cada SOFON. En el caso de SOFON 1, tengo la extensión 120. En el caso de SOFON 2, tengo la extensión 130. Y también tengo la 131. Y SOFON 1, otra vez, tengo la 121. Y así sucesivamente. Ahí aparecen los números de las extensiones, que son las que aparecen abajo. Y acá está lo que significa ESP, que es SOFON. Esa es la topología planteada. Si pueden ver los enlaces, estoy utilizando router Cisco de la serie 2900. Solo tienen dos interfaces GIGA. Por eso estamos utilizando dos enlaces WAN, o seriales, que aparecen en rojo. Muy bien. Entonces les muestro aquí, en el otro pizarra. Es como la configuración de los gateway de cada subinterfaz. Y estamos utilizando switches 2960. Cisco Catalyst 2960. Ahí les dejo la pizarra, cómo son las configuraciones de las IP de cada subred. El gateway de cada VLAN. Estamos utilizando la primera válida para el gateway. Seguimos con el otro pizarra. En esta pizarra, tengo la configuración del OSPF. Ahí tenemos las ID de red directamente conectadas. Voy a acercarme un poco más aquí, para que vean los enlaces punto a punto, cómo son. Y su respectiva configuración OSPF. ¿Sí? Aquí voy a hacer para que hagan una... Muy bien. Como es un laboratorio, vamos a pasar entonces de la pizarra a la configuración de equipos físicos. Hola compañeros. Hola compañeros. Muy buenas tardes. Mi router es CME-M. Y tengo dos VLAN. Una por la VLAN... Una por la VLAN 2, otra por la VLAN 3. Y cada SOFEN... Listo. Aquí podemos ver entonces el SOFEN 1. ¿Sí? El SOFEN 1. Vamos a acercarlo. El SOFEN 1, como pueden ver, tiene dos extensiones. La 120 y la 121, como estaba en la pizarra. Pasemos. El SOFEN 2. Tiene la extensión... Vamos a mirar bien para que lo vean ustedes. 130 a 131. ¿Sí? Si miramos la IP... ¿Sí? Tenemos la subred 2.0. ¿Sí? Esta es la subred 2.0 en este SOFEN. Y acá... Tenemos la subred 3.0, ¿sí? En este SOFEN que está acá. ¿Sí? Entonces... Este es el primer CME. ¿Sí? Este CME se llama CME-M. ¿Sí? Para hacer una prueba... ¿Sí? Tenemos dos VLAN diferentes. Voy a llamar de este SOFEN 2 a SOFEN 1. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba. Simplemente vamos a mirar... La extensión, ¿sí? Es la 120. Y vamos a digitarla acá. Nueva llamada. ¿Sí? Ahí está llamando. ¿Sí? Y acá está... El destino, ¿sí? Ahí está llamando. Vamos a contestar. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, Jefferson. Hola, profe. Jefferson, ¿cómo vas? Bien, profe Miguel. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Ok, vamos a colgar aquí. Eso, ya se colgó. Ahí miramos. Eso. Esta es la configuración acá de los... De los equipos, ¿sí? Las conexiones físicas. Tenemos el switch. ¿Sí? Los cables azules van hacia el SOFEN. El cable blanco va de... De router a switch. ¿Sí? La conexión. Pasemos al... 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 Al otro CD. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Hugo Cano. Aprendí del SENA. Mi router se llama CMH. Tengo la VLAN 4 y 5. Y cada SOFEN se llama Hugo. Ya yo les enseño. Esas son las extensiones creadas. Ese es el primero del SOFEN. Este es el segundo. Y le voy a hacer una llamada... Al primero. Que viene siendo la 100. Esta. La 101. De acá hay un... Sería la 100... No. 240. Ahí se me equivoque yo. Fin de llamada arriba. Marca traveso. Ahora sí. 240. 40 o que esta es... Sí. Ahí está. Ahí está llamando. Ahí está llamando. Ok. Vamos a darle a contestar aquí. Hola, Hugo. Hola, Jorge Miguel. ¿Cómo está? ¿Sí se escucha? Perfectamente. Eso es. Estos son los SOFON extensiones. Como a veces. Ok. Entonces, vamos a mirar aquí la IP de este SOFON número 3. Está en la subred 5. Está en la VLAN 5. Y acá tenemos el otro. La VLAN 4. Sí, la subred 4. 4.2. Listo. La IP de 4.2. O RAID 4. Muy bien. Vamos a ver la configuración aquí. Tenemos la conexión. Cables azules van a los SOFON. Cable amarillo va de router a switch. Cable amarillo. Miremos acá. Ahí está. Y como pueden ver, tenemos el enlace serial O-WAN. Vamos, ¿sí? Vamos a la otra enlace. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Kevin Parra, aprendiz del SENA. Mi router es CME-K. Tiene dos VLAN, la VLAN 4 y la VLAN 5. Una para cada SOFON. Las excepciones del SOFON se llaman Kevin. Y aquí podemos verificar cuáles son. Vamos a marcar para hacer la prueba de la 360 a la 370. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Conteste. Hola, hola, Kevin. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Sí se escucha? Excelente. Ok, entonces, aquí podemos ver. Esta es la VLAN 6. Subred 6.0. ¿Sí? Que pertenece al SOFON 5. ¿Sí? SOFON 5. Acá tenemos la subred 7.0. ¿Sí? Con IP 7.4. Que pertenece al SOFON 6. ¿Sí? Esta es la VLAN 7. Y esta es la VLAN 6. ¿Sí? Así como vieron en la pizarra. Bien, lo pueden ver. ¿Sí? Cada SOFON tiene dos extensiones. ¿Sí? Pasamos, entonces. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Pablo. Y mi router es el CMA. Tengo dos VLAN que son la 8 y la 9. Y cada una tiene dos SOFON. Que tienen dos extensiones y se llaman Pablo. Aquí les vamos a mostrar la IP que traen los... El DHCP que entregó. Que aquí es la 8.2. Y aquí entregó la 9.2. Vamos a marcar para hacer las pruebas. Aquí ya se están marcando los teléfonos. Hola, hola. Hola, hola. Pablo, ¿y bien? Muy bien, profe. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Se escucha fuerte y claro? Sí, señor. Entonces, ahí tenemos el SOFON 8. ¿Sí? Con la subred 9.0. Equivalente a la VLAN 9. Y acá tenemos el SOFON 7. Perteneciente a la VLAN 8. ¿Sí? Subred 8.0. Entonces, si pueden ver, vamos a colgar. Si pueden ver, tenemos dos extensiones en cada SOFON. ¿Sí? Acá estamos utilizando la 480 y 481. Y acá, de este lado, estamos usando 490 y 491. Estamos haciendo primero las pruebas de VLAN a VLAN dentro de una CME. Ahora vamos a hacer la prueba, ahorita que terminemos la otra sede, entre troncales. ¿Sí? Vamos a hacer troncales. A probar las troncales, las de Alpir. Ya las hicimos. Pero antes, vamos a la última sede, ¿sí? El compañero. Este router es el CME-C. Tiene configuradas dos VLANs, que son la VLAN 11 y la VLAN 10. Cada una de estas VLAN tiene un SOFON y en cada SOFON hay dos extensiones. Entonces, vamos a hacer las pruebas. Este es el SOFON 10. Siguiendo el orden de los SOFON, si miramos, tienen dos extensiones. La 511 y 512. Y pertenece a la VLAN 10. ¿Sí? Que es la SURED 10-0. Y vamos a mirar el otro. Este es el SOFON 9. Tiene dos extensiones también, ¿sí? La 510 y 501. ¿Sí? Que pertenece a la SURED 11-0. ¿Sí? Nos entregó la 11-3. Y es la VLAN 11, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a llamar a el SOFON número 10. Nueva llamada. 511. 511. ¿Sí? Ahí marqué. Si pueden ver. ¿Marqué 511? Allá contestó el compañero. Sí, pero, pero. Se escucha Martín, claro. ¿Sí? Muy bien. ¿Se escucha bien? Eso. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a mirar la configuración. Cuelgue la llamada ya. Cuelgue la llamada, ¿sí? Listo. Vamos a ver la configuración aquí. ¿Sí? Como pueden ver, los cables azules van a los SOFON, y el cable blanco va de router a switch. ¿Sí? La configuración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a probar. Estamos en el CMD guión C, ¿sí? La CMD de Cristian. ¿Sí? Voy a probar el dial PIR hacia el otro extremo, ¿sí? Es decir, hacia el CMD guión M, ¿sí? Donde está Jefferson Mosquera. Y vamos a marcar. Vamos a marcar aquí, entonces. ¿Sí? Hacia la extensión esa. Que se vea. Deja que se vea bien. Lo voy a dejarle. Deja que se vea bien. ¿Sí? Dial. Ahí, si pueden ver ahí, aparece Jefferson. ¿Sí? Hola, Jefferson. ¿Sí? No, se le dice, profe. Sí, se escucha bien. Se escucha bastante bien. Aquí, ahora mismo, estamos marcándole. ¿Sí? A las 130. Sí. Jefferson. Sí, que fue el primero, el primer CMD. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? El compañero Jefferson, favor, marcar acá. A la extensión 511. Y esperemos que entre la llamada. Ahí está. Está entrando la llamada de ese número. ¿Sí? Vamos a contestar. Hola, hola. Hola, pues, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Sí se escucha? Se escucha perfectamente. Ok, bien. Estamos trabajando entonces una troncal, un dialpir de Christian, que es el CMD-C hacia Jefferson Mosquera, que es CMD-M. Voy a colgar la llamada. Muy bien. Aquí está el compañero Pablo de Tortuga. Vamos a coger cualquiera de los dos de su fondo, para hacer la prueba. Vamos a marcarla al compañero Hugo, que es el CMD-H. Miremos entonces. Eso. Entonces. ¿No tiene los instintos? Ah, sí. Eso. Ahí está. Ahí que conteste para ver. Hola, compañero Hugo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Sí, sí. Listo. Entonces, estamos haciendo una llamada de CMD-A a CMD-A para que vayan viendo. Hugo es el nombre de las extensiones que él colocó el name. Muy bien. Colgamos la llamada. Ok. Pasemos entonces aquí. Este CMD de Kevin. CMD-K. Vamos a coger este Sofón 5 y vamos a llamar a un extremo que esté más lejos. A cualquiera de los extremos. Es para que vean. Ahí está marcando, ¿sí? Hacia guerra, ¿sí? Guerra es hola. Hola. ¿Sí se escucha? Escucha. Ok. Estamos llamando entonces de CMD-K a CMD-C. El compañero Cristian, ¿sí? Muy bien. Es decir, la dial-pir o la troncal está funcionando. Vamos aquí al compañero Hugo. Esta se llama CMD-H. un extremo por ejemplo a tortuga, ¿sí? Marque para que acá se vea que está llamando marque a la extensión 241. 241. Allá la... Ahí está, ¿sí? Ahí está el compañero Pablo, ¿sí? Pablo a tortuga. Vamos a contestar. Hola, Pablo. Hola, Pablo. ¿Y se escucha bien? Claro. Ok, entonces, esta comunicación es desde CMD-A a CMD-H, la que estamos haciendo en el momento. ¿Sí? Ok. Está bien. Y vamos a ahora acá donde el compañero Mosquera vamos a decirle para hacerla extremo a extremo que nos marque el compañero Christian, ¿sí? Que es la última CMD. Marcar a la 130 o 131. ¿Sí? Allá... Ahí está, ¿sí? Si podemos ver ahí aparece Christian, ¿sí? Llamando acá a Mosquera. ¿Sí? Hola, hola. Hola, Cristian. Bien, bien, profe. ¿Sí se escucha bien? Por fin, claro, por fin, claro. Ok, entonces, lo que estamos haciendo es una prueba de las troncales, ¿sí? Y estamos haciéndola de extremo a extremo, lo más lejos posible, ¿sí? Para ver las de alpir. ¿Qué vamos a ver ahorita, ¿sí? Vamos a ver el showroom de cada router. Arrancamos con este router. ¿Sí? Cisco, la plantación de Cisco. Ahí está. Ver el showroom y miramos. Entonces, si podemos ver, en un momentico, este se llama CME-M, ¿sí? Se llama este hostname. Vamos bajando con barra espaciadora, suave. Ahí están los pools. ¿Sí? Sigue bajando. Ahí aparecen las gigas 00, que son las que van hacia el switch. En este caso, sus interfaces. ¿Sí? Ahí está el dial-pir. ¿Sí? Entonces, tenemos cuatro dial-pir, ¿sí? Cuatro troncales. Y el telefone and service. Tenemos ahí el telefone and service. Baje suave, ¿sí? Ahí están los el phone DN, ¿sí? Las extensiones con los números. ¿Sí? Cómo se llama cada uno. Y los teléfonos registrados, ¿sí? En este caso, son dos o phone. Muy bien. Pasemos entonces a la otra sede. Vamos a darle showroom para ver primero el hostname. Este es el switch y vamos a pasar al router. ¿Sí? ¿Sí? La consola router está en el switch. ¿Sí? ¿Sí? conecte la consola ahí. Conéctela ahí a router. Muy bien, para ver la configuración, la consola. Dele enter. Eso, en ahí volvemos en el showroom. Eso, déjela ahí a router. Entonces, si podemos ver acá, tenemos el el router CMDH, ¿sí? Pertenece al compañero Hugo. Vamos bajando. Ahí tenemos los los pools, ¿sí? Tenemos entonces en los SPF, los dialpear, y los dual line. Esta configuración de todo el laboratorio se la vamos a juntar en la descripción del video. ¿Sí? Pasemos a la otra sede. Compañero Kevin, vamos a darle un showroom. Y vemos ahí el, ahí está, CMD-K. Muy bien. Los pools. ¿Sí? Ahí están las subinterfaces de la VLAN 6, VLAN 7, el OSPF, dialpear, y las troncales. El telefone and service, las líneas, la configuración de las extensiones, y los teléfonos registrados, ¿sí? En su momento. Muy bien. Pasemos entonces del compañero Pablo Atortuja, ¿sí? Showroom. Miremos ahí entonces que ese se llama CMD-A. Ahí aparecen los los pools, ¿sí? de HCP. Vamos a mirar las subinterfaces, ahí está, la VLAN 8, VLAN 9. Muy bien. Ahí tenemos la Giga 01, ¿sí? Los SPF, el dialpear, ¿sí? Ahí están los dialpear, son cuatro dialpear. Telefone and service, ¿sí? La configuración está ahí también. Un mensaje de sistema. Y las extensiones, ¿sí? Pablo 1, Pablo 2, Pablo 3, con sus respectivos números, ¿sí? Y etiquetas también, y nombres. Y los teléfonos registrados, muy bien. Gracias. Pasemos entonces donde el compañero, eso, el compañero Cristian, Chorro. Chorro, doble N. Bien, ahí está CMD-C, que es Cristian. Los pool, muy bien. Sí, sigue bajando. Ok. Sí, está bien. Ahí están las subinterfaces, ¿sí? VLAN 10, VLAN 11, con su respectivo gateway, y la Giga 0.1 que va hacia el switch. OSPF, ¿sí? Ahí tenemos el OSPF. Sí, está bien. Ahí están los dialpear, ¿sí? Son cuatro dialpear, ahí hay tres, barra espaciadora, aparece el cuatro, ¿sí? El teléfono y and service, Con el mensaje del sistema que es laboratorio VoIP, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Configuración respectiva física de los cables, cómo son las conexiones, ¿sí? Y el laboratorio, vamos a hacer una toma global de cómo son los OSPFON, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Sigue aquí, esa conexión sigue hacia acá, hacia estos dos OSPFON que están acá, con este router, sigue estos dos OSPFON que aparecen ahí, con esta CME, ¿sí? la conexión WAN o serial, sigue en estos dos OSPFON, ¿sí? Muy bien, con su respectivo CME, y las conexiones entre CME y CME, ¿sí? A través de ese cable gris que ven ahí, y acá tenemos la última sede, que es la sede número, número 5, ¿sí? Muy bien, vamos a enfocar acá, para que vean cómo es la topología, para que recuerden, ¿sí? Esa es la configuración, y en la descripción del video les voy a compartir, ¿sí? La configuración de los equipos, ¿sí? Para que puedan hacer este laboratorio con sus estudiantes, ¿sí? Aprendices, ¿sí? Tenemos entonces la configuración de esta topología utilizando equipos Cisco, ¿sí? Equipos físicos Cisco, router 2900, de la serie 2900, switches de la serie 2960, con los SOFON, Cisco IP Communicator, este video es de carácter educativo, ¿sí? Como apoyo al proceso de formación, ¿sí? Y espero les les guste, nos vemos entonces en otro video. Que pasen bien.